Tabaraka alladhi biyadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Hoy vamos a mirar a los primeros 11 versos del capítulo donde Allah Tabaraka wa Ta'ala empieza mencionando Tabaraka alladhi biyadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Que Allah Tabaraka wa Ta'ala en cuya mano es el dominio y que Él es capaz de todo Y Él dice Y que Él ha creado la vida y la muerte para probarnos a quien va a ser mejor en las obras SubhanAllah Allah Tabaraka wa Ta'ala nos está diciendo que Allah no va a poner la prueba Y en muchos versos del Corán Allah nos dice que Él te pondrá a prueba por medio de tu familia Por medio de tu dinero, por medio de tu comida, por medio de tu salud Por muchas cosas vamos a hacer puesto a prueba en esta vida Pero Allah ha creado la vida y la muerte para ver quien va a ser mejor en esas obras buenas SubhanAllah Entonces Allah sigue diciéndonos y informándonos en estos bellos versos Que deberemos mirar a los cielos Que Él ha creado tan bellamente, tan magníficamente SubhanAllah Y que cuando miramos y cambiamos la vista Y miramos otra vez Que SubhanAllah Nunca vamos a encontrar Que hay ningún tipo de imperfección En esa creación de Allah Tabaraka wa Ta'ala Que esa creación de Allah Subhanahu wa Ta'ala De los cielos y de la tierra Que Masha'Allah son perfectas Porque Él Masha'Allah la creó perfectamente Allahu Akbar Hasta que los ojos se cansan de mirar De tratar de encontrarla en perfección Y nunca la podrá encontrar SubhanAllah Entonces Él termina en estos versos Lo primero, 11 versos Mencionando que si en ese día Ese gran día, el día del juicio Que se le preguntará a los incrédulos ¿Por qué no creyeron? ¿No te llegó el mensaje? ¿No te advirtieron de este día? ¿No te mencionaron que este día existe? ¿Y que este día va a pasar? SubhanAllah Y ellos dirán Sí, nos advirtieron Pero nosotros rechazamos el mensaje Y nos alejamos del mensaje Y a Allah Y Allah lo castigará en el infierno Por ellos rechazar este mensaje Que le llegó SubhanAllah Y cuando ellos serán tirados en el infierno Ellos gritarán Llorarán Diciendo Oh, si nosotros hubiéramos sido De aquellos que no rechazaron el mensaje Si nosotros hubiéramos sido De aquellos que no entrarán el fuego eternamente El fuego ardiente SubhanAllah Que Allah nos protege De ser de aquella gente Allah nos menciona esto Para que cuando nosotros No llegue ese mensaje bello del Corán Que nosotros seamos de aquellos Que nos sometemos hacia Él Completamente Con toda la mente Con todo el corazón Con toda la alma Y por eso tenemos que beneficiar De entender estos bellos Estos bellos versos del Corán Que la paz y la bendición de Allah Esté con todos ustedes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Elavné El bazar, ¿Hel te rá min fútór?